por el gol que había convertido, ganando 1 a 0 y después se dedicó a jugar al fútbol, en este caso nuevamente Gabriel Luna, que de borda por la derecha ha sido un jugador desequilibrante y ahí está, desviando el arquero Velázquez y llegando Facundo Cataño por atrás de todo, tenía el arco muy abierto, el número 10 verde, festeja con la Pepa Raúl Armando, Daniel Lencinas también en el banco de suplentes, Guillermo Roger que vuela entre toda la montonera para festejar el 2 a 0 de esportivo. Eso era el presagio en la jugada anterior de lo que esportivo fue a buscar a Roca y que estaba consiguiendo, sorpresivamente a lo mejor para algunos, aunque se sabe que este equipo del Deportivo Roca es el más flojo casi.